muy buenos días buenas tardes buenas noches en bienvenidos a una a un nuevo vídeo informativo con su amigo y servidor dracul dacul en el que veremos el envío de 16 restos humanos a la universidad de innsbruck todo esto relacionado con el caso de yotzinapa esto bueno esta nota surgió a partir de una reunión de emergencia podríamos decir que tuvieron el día jueves de esta semana que acaba con la presidencia referente a la información del caso de yotzinapa y estos restos serán enviados para su identificación y bueno solo espero que este caso llegue a concluirse de manera positiva que no se de ningún otro carpetazo y que los culpables sean castigados tanto de la creación de la verdad histórica como de la desaparición de los normalistas solo espero que si estos restos humanos corresponden a algunos de los 43 que esto sea un indicio de que se están haciendo bien las cosas referente a este caso y que los familiares de estos normalistas encuentren paz y claro que sigan exigiendo la aparición yo espero que con vida de los demás estudiantes de la normal Raul Isidro Burgos que desaprecieron en ese entonces 26 de septiembre de 2014 esto se extrajo de sin embargo lo afirma la redacción y se redifunde en el dragonario vamos con la información el gobierno federal envió a la universidad de Innsbruck en Australia 16 restos humanos para identificar si corresponden a algunos de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa Guerrero en septiembre de 2014 ¿qué dije de 2014? ¿me equivoqué en la fecha? si es así pido disculpas ofrezco disculpas bueno continuando de acuerdo con el abogado de los familiares de los jóvenes desaparecidos Vidulfo Rosales la diligencia comenzará el día de el día viernes bueno comenzó el día viernes y tendrá que esperar varios días para conocer los resultados fueron enviados a Innsbruck 16 restos que ya fueron debidamente analizados viajaron ayer ya está ya la delegación que lleva la valija diplomática y se va a realizar el análisis la diligencia mañana viernes recordemos que esta nota es del día jueves del día jueves 18 dijo en entrevista con medios al salir de Palacio Nacional donde esta mañana se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con madres y padres de los estudiantes el abogado precisó que las autoridades no tienen una fecha para dar los resultados pues dependerá del avance de la Universidad de Innsbruck aquí pueden ver el tweet de un periodista de la octava no podemos pasar el video aparte de que haría el video muy largo derechos de autor la presidencia informó esta tarde que viajaron a Austria el fiscal especial para el caso Ayotzinapa Omar Gómez Trejo la representación del equipo argentino de antropología forense la Comisión Interamericana de Derechos Humanos EIDH y de la Comisión Presidencial para esclarecer el caso Alejandro Encinas subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación dijo que los restos enviados para el análisis fueron encontrados en la barranca de la carnicería del ejido de Cocula sobre la investigación contra Tomás Herón extitular de la Agencia de Investigación Criminal dijo que el exfuncionario ha intentado interponer amparos en contra de en contra de la ficha roja emitida por Interpol el proceso sigue la fiscalía es correcto y espero que pronto haya una respuesta positiva del gobierno de Israel ahí se encuentra dijo bueno el abogado Vidulfo Rosales informó esta mañana antes de ingresar a la reunión en Palacio Nacional que él y otros padres y madres fueron convocados de manera imprevista por el propio mandatario federal alrededor de las 11 y media horas los padres de los 43 normalistas de igual ingresaron al salón de tesorería del recinto para sostener la reunión extraordinaria con el jefe del ejecutivo federal en la reunión participaron de manera virtual el fiscal de la república Alejandro Gertz Manero desde la universidad de Innsbruck el titular de la unidad especial de investigación y litigación para el caso Ayotzinapa Omar Gómez Trejo así como el secretario general de la presidencia del consejo de la judicatura Carlos Alpizar Salazar y la integrante del grupo interdisciplinario de expertas y expertas independientes GIEI Ángela Huitrago Ruiz además de las secretarías de gobernación Olga Sánchez Cordero y de seguridad y protección ciudadana Rosicela Rodríguez Velázquez la reunión se da una semana antes de que López Obrador presida en Iguala Guerrero la conmemoración de los 200 años de la promulgación del plan de Iguala en la que se declaró a la nueva España como un país soberano independiente a la ceremonia se espera que asista su homólogo argentino Alberto Fernández de acuerdo con la información los padres de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 tenían previsto manifestarse por la falta de avances que se le ha entregado sobre la investigación del caso y así es querida audiencia hay que esperar los resultados a ver qué señalan si son o no son de algunos de los normalistas si llegaran a ser positivo el resultado serían 18 normalistas que serían identificados y hay que esperar también a quienes les pertenece dentro de los normalistas desaparecidos y dentro de este supuesto a quienes les pertenece estos restos de quienes son estos restos y sin más nos vemos en el próximo video muy buenos días buenas tardes buenas noches salud 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 Gracias.